¡Segueral Don Cuarto! 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 Adiós! Pues antes, cuando Fran ha presentado la luna económica, ha dicho que es una luna que especializa en Marqués. ¿Por qué ha dicho esto? Entiendo que es porque hemos dado una serie instrumental, lo hemos puesto en la red social y en 3 o 4, bueno, una semana y media. Se ha convertido en 125.000 visitas, 125.000 a interacciones, tanto en Facebook como en Twitter. La verdad es que no nos quedamos, pero bueno, lo agradecemos a todos que nos han entrevistado de aquí, que me hayan dicho, que me ha dicho ahora que me gusta, lo hacemos. Pero lo importante no solo es hacer, lo importante es ahorro. Por lo cual ahora lo haremos bien, lo haremos mejor, pero bueno, lo haremos. Estas chicas han llevado mucho tiempo sin tocar temas instrumentales, pero hace 3 o 4 años, jefes instrumentales como Gerardo, pues se empeñaron y yo creo que es bueno para la luna porque llevan el delusión. Pero ya hace años que han realizado el ritmo y este año han querido montar una canción que es un poema de ratozóides del mundo. Ya en Cachulis se ha metido un poquito a nosotros, pero no lo agradezco, no es tu razón porque ha tenido otra manera. Pero bueno, en la luna se planteó un debate de lo que tocamos, no lo tocamos, esto no tiene a ver con la luna, nos van a criticar, nos vemos. Y aunque no tengo por qué dar ninguna explicación, me da la gana dar esa explicación por el cariño que le tengo a todas las personas. Bueno, pues antiguamente no se tocaban temas sudamericanos y hoy creo que no ha habido ninguna cuna que no haya otro tema sudamericano como repertorio de túnel. Instrumentalmente, recuerdo a Benzina que ha tocado la pantera rosa o ha tocado pirata del cabello. Hoy derecho ha tocado el barrio de Sevilla. Bueno, pues si eso no son repertorios típicos de túnel, pues por qué no vamos a ir evolucionando y tocar otros temas actuales que también le gustaban a los chavales. Incluso tengo que decir que ha habido canciones como Plagelito o Las calles de Madrid que eran canciones populares que se cantaban por los artistas de aquella época o por películas que tuvieron éxito de aquella época. Creo que me estoy enrollando. Pero lo que creo es que disfrutéis, que disfrutéis y que si no escucháis, calléis, ¿vale? Bueno, para todos vosotros, buen trabajo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el español! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!